...americana por amenazas contra su vida. Su colega del Salvador reiteró que al igual que el resto de los jefes de Estado y de Gobierno que acudirán a la cita, Hugo Chávez cuenta con todas las garantías a su seguridad. Me sorprendió la declaración del presidente Chávez. Yo le he dicho al presidente Chávez con toda la estimación y el respeto que si tiene alguna información que nos pueda servir básicamente para mejorar todo el sistema de seguridad para él y para su comitiva, lo vamos a hacer. Es más, quiero decirle, Claudia, que los venezolanos tienen más de dos meses de estar aquí, conocen muy bien el Salvador, han estado, y el presidente Chávez puede venir a la hora que quiera, será bien tratado, recibirá los honores de un jefe de Estado y su seguridad no correrá ningún peligro.